¿Eso en serio? ¿Eso en serio? ¿Aquí lo dejé, güey? No, no te vas haciendo... O sea, no sabes, no... Tú lo dejaste aquí y ya no supiste nada No... Es que parece que me robaron el carro, güey ¡Hey! ¿Qué rollo, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos Cevichurros Show Amigos, buenos días a todos Me levanté temprano, ¿por qué? Madrugué de nuevo porque me quedé con pendiente Preocupado, los que vieron el video anterior Pues se dieron cuenta que el Yossi me ganó con el carro No me lo robó ni nada Sino que en el video anterior, que era 24 horas Diciéndole que sí a todo el Yossi Pues me pidió el carro Entonces, siento yo que sí se pasó de lanza Con los dos, no nomás conmigo, con los dos Tanto con el Ramón como conmigo Y pues para rematarla, me quitó el carro Se lo llevó, pero bueno, está bien Entonces, todo el transcurso de la noche De la madrugada, yo estuve pensando Estuve planeando, esto no se puede quedar así El Yossi no puede estar como que pasándola tan a gusto En mi carro, quién sabe a dónde habrá ido Bueno, no es mío, ni es mío Fíjense, es de la chula y se lo terminó llevando Entonces, quién sabe a dónde habrá ido Habrá patinado, se habría echado policiacas ¿Qué habrá hecho dentro del carro? Entonces, se me ocurrió Una cosa, plebes Que pues yo sé que son las cosas Que les gustan a todos ustedes Ese tipo de contenido Qué agradable sujeto Una bromita preparada para el Yossi Claro que sí Esto no se puede quedar así Pues yo tengo duplicado de las llaves Tengo duplicado de las llaves del carro Y pues le vamos a aplicar una bromita Y no se la voy a aplicar yo solo Porque ahorita voy a pasar por el Ramonchi Esta venganza tiene que ser de los dos Entonces, sigan viendo Porque esto se va a poner épico como todos Vamos Señor, no me pase ninguna llamada Llegamos a la house del Ramonchis A ver ¿Qué planeas, güey? Porque decidí ir al gimnasio otra vez Ah, güey, traigo un show ¿Un show qué? Ay, pues es que me ibas a invitar a pasar, güey ¿Para qué o qué? Nada, me invitaste pa' afuera A la chuleta, güey Pues ya ves que don Yossi Se quedó con el carro a la chule, güey Ajá Y pues yo por eso me vine temprano, güey Para ir por el carro Pero no ir a pedírselo, güey No Me vine temprano pa' agarrarlo En cuanto antes que se despierte, pues Porque yo tengo un duplicado de la llave, güey Mi mente es superior a la de los demás Mira Mira Te lo vas a chingar, güey ¿Eh? Te lo vas a chingar, güey Le vamos a aplicar una broma Por andar de... Porque a la neta sí se pasó el lanza ayer, güey Sí se pasó y pues Vamos a ir a robarle el carro Ah, se lo vamos a esconder ¿Acaso no lo viste venir? Sí, agarrarlo Y esconderlo Y cuando salga Que no lo mire Y a ver qué hace No, pues, ¿qué? ¿Qué? ¿Ibas a ir al gimnasio o qué? Sí, güey No, pues vamos a grabar esta broma Y ya al rato, si quieres Te vas al gimnasio ¿Puedo volar, no? Sí, sí Esta madre de volar Ahorita tengo que grabar el carro Y bueno, plebes Pues ya estamos aquí acomodados Estamos cerca de la casa del Yossi Cerca de donde está el carro de la chule El chulevento Y pues como ya se dieron cuenta, plebes Yo traigo un duplicado Ahorita yo siento que el Yossi ni cuenta Se va a dar, güey Porque va a empezar Ahorita de estar dormido profundamente Y otra que pues no se va a dar ni cuenta Porque según él tiene las llaves Y yo traigo otra Entonces las cosas van a salir a la perfección Pues yo sé que muchos se preguntarán Ay, qué mamón ¿Por qué tiene un duplicado? Le voy a explicar esta anécdota, plebes Nomás para que sepan Y cómo está el rollo Lo que pasa es que hace poco Fuimos a la ciudad de Obregón, Sonora Yo tengo familia allá Entonces la chule me pidió las llaves del carro Para buscar Para sacar unas cosas de la cajuela, güey Ay, fue Abrió la cajuela y todo Y sacó las cosas Pero yo pienso que para sacar las cosas Dejó la llave ahí en la cajuela, güey Para agarrar todas las cosas bien, pues Ah Ah, y sacó las cosas Y cerró la cajuela Y al rato me pregunta a mí por las llaves Dejó las llaves adentro de la cajuela, güey ¿Puedes creer eso? ¿Quién, yo? Fíjate, pero ¿tú valió la pena? ¿Por qué sacaste el duplicado? No, la verdad Sí valió la pena Porque pues nomás tenía una sola llave Y en caso de que se me hubiera perdido O algo Pues ahí sí Si hubiera batallado como que más, pues Pero ya, ahora tengo dos llaves Una tiene el Yossi La otra la traigo yo aquí ¿Dónde está, güey? No te la di No, no, acá está, acá está Acá está la llave Bueno, vamos a sacar otra Porque ya perdimos Ya voy a tener tres llaves A ver Y pues plebes Allá está el carro Chequen Allá se alcanza a ver el carro, güey Ahí lo tiene parqueado el viejón, mira Allá está Como si Este que está ahí Este es el chulevento Y por ese carro vamos a ir ahorita a Robonchi Tenemos que ir con cuidadito, güey Para que esto, madre, salga a la perfección Que el Yossi no se dé ni cuenta, güey Ni cuenta se va, güey Se le manda bien tarde, güey Sí, ahorita lo que vamos a hacer Vamos a llegar, güey Llegar Vas a abrir Te vas a llevar tú a... Yo digo que, bueno El perro que lo escondiera Sí, nos vamos a subir los dos, güey Y lo vamos a ir y lo escondemos Sí, güey Y al rato ya me regreso yo solo Ahorita, ahorita, mira Primero vamos a llevarnos Sí, sí, sí Eh, güey, el pedo El pedo va a ser El perro, la mascota esa, güey El perro, el Yossi Que ya participó en un video De los que subimos al Face Como si fuera un oso Ajá Se hizo famoso el perro, güey Pues más famoso que el que yo, güey Eh, güey Sí, de arriba no va No, de arriba está enterita la llanta, güey ¿Y me ha ido arriba todavía? Sí, mord Vamos, entonces, güey Gírate, entende No, bueno, puede tener que abrir así manual, güey No, no con el control Sí, porque a pitar, va Sí, mord No, creo que se despierte Sí, pero bueno No, no se despierta, güey Mi cuenta se va a dar, y yo te digo No, güey, está bien nublado, güey A gusto el día, güey No, no, está cerrado Sí, dale Dale, dale, dale No, 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 no De una vez, de una vez, ¿por qué? Ya te voy Ya te la cierro, ya te la cierre ¿No te la cierro? Pues cierre la despacio Así así, mejor o menos así Porque ahora voy a ir a abrir la portada Fíjate si no sale Si no abren la puerta No, 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 no Se va a cagar macizo La bestia Ahorita Voy a tener que llegar yo solo Porque si no ya la vas a sospechar Pues tú te quedas grabando así de la esquina Te quedas grabando de la esquina Van a ir a meterlo A tu casa Si, 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 me metanlo allá si quieres Si, me metanlo allá Es que para caminar No, no, mejor déjala aquí Es cierto Yo no quiero caminar Déjalo aquí en la tienda Aquí se lo dejan cargado Ya escondimos el carro Ya estamos aquí en la esquina Nomás para empezar a decirle Para pasar pues hablarle al Yossi Despertarlo y decirle que si que rollo Que si que pasó con mi carro y esto Y pues sigan viendo a ver cómo se pone esto Ponte a grabarte de aquí Se va De aquí porque no te vaya a ver No, no, espérate Allá componte Entre las ramillas y toda esa madre La mano ¿Qué así? Encuentro en la selva Que se pone agresivo Cuando te acercas a sus crías Yo pensé que no estaba Ahora si viene lo chido Dice yo vine Dios que es a la vez No Pero como no mire el carro Dice yo Pues a este wey Ponte a la carro que es Pero que wey Madroga no Ustedes a la vez Que me ocupo el carro wey Para la weesta ¿Dónde lo dejaste? ¿Cómo que? ¿Dónde lo dejaste wey? Pues el carro wey No matas el tuyo ¿Tú traes la arena o qué? No wey Ay ¿Dónde lo dejaste? ¿O dónde lo guardaste? ¿Dónde lo metiste wey? ¿Viste por él o qué? Pues eso vengo wey ¿Cómo eso viene? ¿Verdad que es posible el carro? No lo sé Tú dime Aquí está Aquí está wey Que me preguntas wey Pues si tú te lo trajiste para acá No seas mamón ¿Y el Ramón con el Ramón o qué? Pues el Ramón debe estar dormido O anda al gimnasio No sé qué pedo con el que el wey ¿Dónde está wey? ¿O cómo puedo hacer una vuelta wey? ¿Es en serio? No viniste por él wey A eso vengo wey Si a ese día me lo hubiera llevado Pues anduviera haciendo las vueltas Que digo que tengo que hacer wey No seas mamón esta wey Sí, no estoy jugando wey ¿Qué pajo? ¿Dónde lo dejaste? Y yo voy por él ¿Es en serio? ¿No te lo llevaste wey? De verdad No me lo he llevado wey A eso vengo wey No mames la wey ¿A él venía de Ramón o qué? No, pues yo llegué como a las 3 de la mañana wey Aquí lo dejé wey Es en serio, es en serio Aquí lo dejé wey No, no estás haciendo brujana O sea, no sabes Tú lo dejaste aquí y ya no supiste nada No, no mames yo sí wey ¿Es en serio verga wey? ¿Es en serio? No, pues es que a lo mejor si es en serio wey Pero no le pusiste seguro el carro o qué Ay no Ay entonces qué pedo wey Como no era tuyo wey Y el carro pues a lo mejor te va a haber valido wey No, verga wey Pues aquí tengo la llave wey Pues sí, pues el que tiene la llave, tiene la llave wey Pero para las mañas hay un chingo de cosas wey Aquí está la llave wey Pues sí, ahí está la llave Pero pues qué caso tiene que tenga la llave a lo mejor no le pusiste ni seguro wey No, sí le puse verga wey Ay wey, ahí allí Aquí lo has de tener a la verga Yo no estoy jugando wey, no soy un mamón wey Yo no estoy jugando wey ¿Es en serio no wey? Ocupo el carro, ocupo el carro, ocupo una vuelta wey Ojúrame que de verdad no viniste a correr wey Te lo juro wey, pues si vengo por el carro porque ocupo hacer una vuelta Vengo y le di a Uber wey Y para llegar y que sales con esa mamada wey Y ahorita ya no estamos haciendo bromas wey No, no Como para que se diga que lo tiene tu amigo o algo Ocupo el carro para hacer los movimientos que tengo que hacer wey O dime si no sabes ni qué pedo wey Llegaste pedo, te lo robaron o qué Si es así pues Pues sí Pues para buscarlo wey O si no lo encontramos a ver Pues me lo vas a tener que pagar wey El carro no es ni mío wey Por lo mismo no te lo quería prestar wey Porque para empezar no es ni mío wey Es de la chula Pues mira wey Si quieres le hablo ahorita Le hablo a un tío de la Yaren wey Que trabaja ahí en la Pues para ponerle por lo menos reporte de robo wey Que eso carro está bien cabrón que te lo roben wey Medio así como un reportero Vamos wey Ay que otra cosa podemos hacer wey No pues ya No lo tienes para seguro Si tienes seguro wey Pero no el que cubre todo No el que te cubre todo pues De que si te lo roban y eso wey Pues Pues voy a hacer las vueltas y Y ahí si no lo encuentras wey Pues me lo vas a tener que pagar Ni pedo La neta No si respondo wey Si respondo pero O darme tu carro wey No se Ah pues como te voy a dar este wey Ay yo como si te solté el que No si te respondo pero no Para darte ese no wey Como sea wey Pero para pagarme el carro Porque no se ni que lo que le voy a echar a la chula Igual ahorita le vuelo a un tío wey Pues ahí me dices Pero como se lo van a llevar wey Al menos que tengas un duplicado o algo tu wey No tengo duplicado wey Es que yo no estoy jugando yo así wey Yo no estoy jugando con esa mamada wey Yo vengo apurado wey Pues ahí si lo encuentras me dices Que onda wey Yo voy a ir a hacer la vuelta Mira No aguanta no me dejes Me cambio a volar Yo me hago a ti wey No Yo ocupo hacer una vuelta wey Yo no voy a dar la vuelta Yo no tengo tiempo Para andar haciendo vueltas en el carro ahorita wey Ese es pedo tu Tú te lo trajiste Te lo robaron Te lo volaron Me gustó andar con pa' la gente Esa es la maja Me está marcando el negocio Esa es la verga No, no, no contestaron Qué rollo wey Oye, ¿dónde está? Este, ¿por qué? ¿No estás con el Cristian? No wey, no Yo estoy aquí en la Vine a la tienda wey Para desayunar Dime la verdad wey No wey, yo vine a la tienda wey A comprar pues Para el desayuno Eh wey Qué chavo Entonces tienes a tu compa El de la ministerial wey El que conoces Sí wey, ¿por qué? ¿Qué pasó? El Jorge pues Sí, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Tú viste o qué? Es que lo que pasa wey Que Es que no sé wey Yo no sé por qué presiento wey Que el Cristian a la verga Está haciendo una mamada Y si no es así Pues Pues la neta Es que parece que me robaron el carro wey No sé si anoche lo dejé abierto o algo No mames Yo sí wey El del Cristian wey Qué rollo wey No creo que te esté haciendo una broma wey Una vez a mí me lo quedó abierto Y no me lo robaron Pues sí wey Pero pues las cosas se prestan wey Siempre se estrenan las cosas Yo sí wey Por eso no es bueno Pide que he prestado las cosas wey Y es que anoche yo pues sí tomé Pero no No tomé andar borracho Y hoy yo me acuerdo que llegué a la casa Y dejé el carro pues Ahí bien pues Lo dejé Le puse la larga Sí, sí, sí Y me metí a dormir pues Sin moda Pero no, no me acuerdo Ahí fue un paro Y si tienes el número pásamelo wey Y si no lo tienes consíguemelo Y te chinga wey No wey Pues yo te lo paso sin pedo wey Solo que Que pues o sea No creo que el Cristian te haya hecho una babosada Sí, sí te voy a pasar el número Porque pues si te lo robaron Vale verga Yo tampoco creo wey Bueno, por una parte sí Pero por otra parte no Porque Porque este wey No es como que de muy amante El traer duplicados de carro No, pues a lo Sí, por lo más seguro que no wey Pues esa madre tiene que moverte ya wey Eh wey, pero es que esa madre wey Está bien difícil Porque como verga Te van a robar un carro wey Esos carros trenchip wey Pues sí wey Pero no, no, no No hay forma como verga se lo lleve Aunque lo haya estado abierto wey Hay más probabilidad que le hayan robado A la pinche El estéreo O por lo menos la pila No sé wey O las llantas a la verga Oye wey Pero pues es que todo puede pasar O sea yo sí hay Hay tanta maña para esas cosas wey Pero igual Si no lo encuentras wey Pues responde Respóndele a este wey Me agüita machi Porque se fue bien agüitado wey Pues sí wey ¿Qué es lo que está esperando Que le responda O que le solucionen la bronca wey Porque si eso no No, pues sí se la voy a solucionar Pues ahorita voy a ver A ver si por lo menos Ponerla Pues hablarle A la señora de Areia Primero que nada Le voy a pedir el paro Y ya tú Ahorita pásame el número De tu compa El de la ministerial wey Ya para hacer esa madre wey Porque sí Porque yo no pude levantar la denuncia Porque para empezar el carro No es mío pues Así es Y ahorita este wey Se fue Se iba bien amargado Que iba a hacer unas vueltas Y la verga y pues Que verga wey Hacer yo Le dije espérame Para cambiarme Y mover contigo Y vamos a poner la denuncia En chinga pues Sí wey Es el pedo wey Chingamas Y ahorita para moverme Tengo que parchar el carro Y la verga Y no hombre Pues su puta madre Todo se estrena Bueno Pásame el número En perquisito wey Le voy a hablar aquí A un tío Sí wey Sí wey Dale pues Dale pues Ve ¿Qué te dijo? ¿Eh? ¿Qué te dijo que es un ministerial? ¿Qué qué? Oye wey ¿No estás con el Christian? ¿Qué estás haciendo? No le digo Pues yo vine a la tienda A comprar por el desayuno Pero no estás con el Christian No se me hagan No wey Le dije yo No lo que pasa Es que así Es el carro wey Que me lo robaron Hablale a tu tío El ministerial wey Sí wey Está bien asustado wey Si no le habla Le habla a su tío wey Que trabaja allá wey Sí ese es el pedo Que el vato se agüite Si quieres Hay que llevar el carro ya Hay que llevar el carro ya wey Sí Vamos para allá Porque No voy a decir que al rato Nos están buscando a la vez Sí wey Sí wey Sí wey Vamos a ir para allá de una vez wey Porque Este wey anda bien asustado Bien preocupadío Y queriéndole hablar No sé a quién pues Y antes de que Se haga más grande el pedo El alboroto Pues para decirle Que todo fue broma pues Sí 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 Me enseñó la llave Eh wey Pero aquí tengo la llave Dice Neta Eh wey Pues yo no sé wey Yo no tengo duplicado Le dije a ver cómo le hace Pues es que por eso se la creyó Wey Nunca le he dicho Esto que tienes duplicado Y lo del mascota Y lo del mascota Fidel Yo sí Yo sí Yo sí Esos bastardos me mintieron Eh ¿A quién estás hablando? ¿A quién le estás hablando? ¿Te pones a hablar tú? A gusto ¿Te pones a hablar tú? Mira cómo le preocupes No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no, no 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 ¿A quién le estás hablando? A un colmo CD ¿Para que buscara el carro y eso? No, pues ahí trabaja en la poli Pues le dije que ya le di las características del carro Y la bestia Sí, todavía me habla Pues háblale, dile que es pura cura Porque el rato me van a agarrar a mí Me van a... Tú fuiste el que le robó el carro al Yossi Que no sé qué Eh, wey, es que traigo duplicado, wey ¿La otra llave? No te me quedas Si quieres quedar otro día con él Me va a tener que robar otra vez Echa pa' acá a la pinche llave Tome, verga Ay, le fueron a la mano, wey Te agarré algo ahí, wey No seas mamado, wey Y así, wey, ya había... Me olía algo, wey No, wey, le digo, le digo Bueno, me olía la cagada Le dije Si no... Si te robaron el carro Me vas a tener que dar el tuyo Eh, te doy, wey, wey ¿Pues cómo te voy a ese carro, wey? Como diciendo que vale más aquel ¿Cómo ves, Raúl? No, verga No lo dije con esa intención Pero pues cómo yo te voy a quedar a pie, wey Con esa intención le dijiste No, verga Lo dije con la intención De que te iba a responder Pero no con el carro, no, man Cuando quiera Te juego una pinche carrera, a la vez Ya, 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 ya Ya que lo desparcha, a la vez Así ponchado Para poderte ganar, a la vez Eh, wey, no seas mamones, wey No, hombre, wey No pasa nada, hombre No pasa nada, wey Déjame, le marco la verga Porque si no... Sí, márcale, márcale, márcale Pues ahí Y bueno, amigos Pues hasta aquí Eh, vete a hablar para allá, para adentro Pidiendo disculpas Que todo fue una broma Y que no sé qué Pues amigos Hasta aquí quedó el video del día de hoy Si les gustó Eh, cálmese que ahora sí te robo el tuyo Bueno, chingada, wey ¿Qué pasa, wey? Dale, virga, a ver Eh, no, oiga, mentira, wey Capaz me conozco la voz, wey Me encierro, tal vez Dile tú ¿Qué fue un video? No, está bien, está bien Plebe, pues hasta aquí quedó el video del día de hoy Si les gustó, denle machín like Coméntenle ¿Qué les pareció? Es que ya te la merecía, wey Porque la neta sí te pasaste lanza anoche, wey Ayer Ayer sí te pasaste lanza, wey Oye Llegué con los oídos todos llenos de carbón a la casa, wey ¿Qué horas son? ¿Eh? ¿Qué horas son? Ya es hora, wey ¿Ya se cumplió? No, vete a la verga, falta una hora, wey Ya se cumplió Ya se cumplió Llévenme a los maricos a la vez Ya la, eh, ya se cumplió Pasan de las once ya, no Ya se cumplió, vámonos Eh, no, no, vamos, ya se cumplió Él, me deben una hora todavía Ya se cumplió, ya se cumplió ¿Quieres seguir grabando el 24 horas del viejón? Llévenme a la comer, venga Tranquil, viva el día de hoy, plebe, vámonos Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo Muchos comentando que somos puro relajo Falta calidad, que nos falta Seriedad Seguimos creciendo siempre con pura humildad Mucho crítico